Hasta el momento aún no se sabe cuál será la empresa o quién dará el servicio de transporte urbano a la población al retirarse de la empresa Uniper. Señaló el encargado de transporte en el municipio, Simitrio Peña, dijo que se tendrá que llevar a cabo una licitación. Por el momento los taxistas que prestan el servicio también estarán cubriendo las rutas que tenía la empresa Uniper. La licitación, por qué es lo que vamos a hacer. Por lo pronto, me estoy organizando por lo pronto para sacar la chamba, porque sí está un poco delicado, ¿no? Ya ves que tiene que pasar por el canillo, tiene que pasar por varios filtros, ¿no? Y ya nos estamos moviendo para ver qué vamos a hacer, pero por lo pronto nos estamos organizando con taxistas para sacar la chamba mientras vemos qué vamos a hacer. Sí, sí me van a apoyar, amigos, sin problemas. Oye, Simitrio, se habla de que un grupo de taxistas también han levantado la mano para formar una agrupación o un tipo de cooperativa para prestar este servicio de transporte urbano a la población. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado.